En Venezuela se abre una ventana para transmitir la voz del pueblo. Teletambores restablece sus transmisiones para consolidarse como un espacio necesario en la construcción del nuevo modelo de comunicación con valores socialistas desde el estado de Aragua, en el centro del país. De forma articulada con la Escuela Popular Latinoamericana de Cine, TV y Teatro, Berta Cáceres, se ofrece a las comunidades un proceso completo de formación para crear un ciclo integral en la generación de contenidos. Brindando herramientas a los productores comunitarios y multiplicadores. Hoy es un gran logro de la comunicación popular para nuestro estado. Nosotros veníamos luchando muchísimo porque este espacio que había sido revitalizado se había ido quedando rezagado por la misma decidia institucional. Sin embargo, gracias al esfuerzo que hicieron los compañeros, gracias al esfuerzo de las propias comunidades de aquí, de este municipio de Linares de Alcántara y de todos los comunicadores populares, porque ahí, tenemos que decirlo, nos unimos para impulsar, para empujar que esto volviera a tomar el auge que en un momento tuvo. Y nosotros estamos muy contentos porque además con el nuevo transmisor se va a ver en los municipios que integran más del 70% de la población del estado. Si el teletambor es ahora no es cualquier televisora, presiona una televisora que orienta, digamos, la comunicación en los municipios que tienen casi toda la población del estado de Aragua. Esta televisora esté reina durada, esté abierta al pueblo, es una herramienta que nosotros hemos necesitado durante mucho tiempo para nosotros transmitir la voz del pueblo, de quien en realidad nos escucha, de quien en realidad dice la verdad de cada uno de nosotros como pueblo, como organizaciones sociales, consejos comunales, comunas. El espacio es a la vez productivo y formativo, entonces la importancia de esto en este momento es que tenemos que acelerar todo el proceso de construcción del poder popular a través de estos dos aspectos. Crear realmente la imagen de la comunidad más integral, más completa, vamos a trabajar con los niños especiales, mal llamados especiales, que son ciudadanos por parte entera, pero vamos a romper muchos muros. Pero al mismo tiempo, y es la segunda fase tan importante, crear núcleos de producción audiovisual en cada uno de estos espacios, de estos movimientos, para que por supuesto, al fin y al cabo, que es lo esencial, ya se haga protagonismo del mensaje, es decir, que produzcan su imagen, su crónica, su pensamiento, su sueño a través de este canal y ahí se realiza plenamente el concepto de televisora comunitaria. Teletambores apuesta por la formación de la generación de relevo en procesos operativos que permitan derribar los modelos impuestos por la televisión comercial capitalista.